Muy buenos días a todos los bumangueses. Vamos a dar comienzo del hable con el alcalde número 71 de hoy 4 de marzo del 2019. Vamos a comenzar saludando a Luis Steven Olave, el muchacho que terminó bachillerato y siendo el mejor bachiller de Bucaramanga en Estrato 2, hoy por cuenta mía, con recursos propios míos, está en Australia estudiando inglés. Muy buenos días, Luis Steven. Buenos días, señor alcalde. ¿Cómo me le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo llegó? Cuéntenle aquí a todos los bumangueses cómo llegó, cómo se organizó, si lo estaban esperando o no, si ya se ubicó en el sitio de donde va a dormir, si ya empezó a ir a clases. Cuéntenle esas vivencias de esta primera semanita. Sí, señor. Llegué el sábado por la noche a mi casa de familia. Me fueron a recoger en un carro y me trajeron hasta mi casa. La señora me estaba esperando y me enseñó toda la casa y mi cuarto. Entonces, yo me instalé el mismo día en el cuarto cuando llegué por la noche. Y aquí mismo estoy en mi cuarto, ahorita mismo son las 12 de la noche. ¿De martes? ¿Del martes? Sí, el martes, son las 12 de la noche. Y empecé las clases el lunes, el mismo lunes. Ah, bueno. Muy bien. ¿Y los compañeros con quiénes comparten clases en el salón? Comparten clases con un brasilero, con un italiano, con una chica de Dubái, con una chilena, con un colombiano, con mucha gente que es de diferentes partes del mundo. Ah, bueno. Aquí todo el mundo está pendiente de usted. Hoy le vamos a mandar la dirección de varios colombianos que están allá, que quieren apoyarlo, que quieren mirar, orientarlo, que quieren acompañarlo. Entonces, esté atento a contestar esas llamadas. Otra cosa, hay familias que viven en Australia, en las diferentes ciudades, que se están ofreciendo sin costo, como si fuera un hijo. Van a adoptar varios estudiantes. Estamos también esperando que los industriales, los comerciantes, financiantes de aquí de Bucaramanga, los empresarios, apoyen este programa de financiar niños que sean destacados académicamente en su bachillerato y tengan un reconocimiento de las autoridades encargadas de eso, como la Secretaría de Educación, para ver si podemos mandar a otras personas, a otros muchachos, a que estudien el inglés allá. Luis, le deseo muchísimos éxitos y todos estamos esperando muchas respuestas sobre su aprendizaje aquí en Bucaramanga. Lo estaremos llamando más o menos cada mes para que nos vaya contando sus vivencias. Un feliz día y un abrazo. Gracias a usted, señor alcalde, por esta gran oportunidad que me ha brindado. En esta semana que he estado viviendo acá, he conocido muchos lugares nuevos, muchas personas nuevas, he aprendido mucho y todo ha sido gracias a usted. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno. Te mando desde acá un gran abrazo. Chao. Chao, señor alcalde. Que esté bien. Que vaya bien. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao a todos. Bueno, ahí es un testimonio de Luis Esteven Olave, que ya empezó a trabajar, a estudiar en Australia. No sé si está en Sydney. Creo que está en Sydney, donde es la ciudad donde llega el vuelo que viene de Chile. Después de 15 horas de vuelo, llega a Sydney y de ahí se reparten otros que están muy lejos. Tocará coger otro avión, pero ese quedó ahí en Sydney. Están invitados, vuelvo y repito, todos los que quieran colaborar. Hay familias de allá, como les dije anteriormente, que quieren ellos adoptar el hijo, como si fuera un hijo, por seis meses. O sea, lo único que valdría sería unos dolaritos para que pudieran atender los gastos menudos, lo básico, y pagar la universidad que vale como 7, 8 mil dólares y el tiquete que debe valer como 7, 8 mil, 8 millones de pesos. Eso es lo que tienen que pagar. Es decir, van a pagar la mitad de lo que yo pagué para que este muchacho Luis Esteven tuviera allá. Esa es una forma realmente de apoyar, porque es que aquí los apoyos es hablando paja. Miren, un bumangués, que dice, hola, ¿cómo estás? Vi que tu papá está haciendo una campaña para seguir ayudando niños a que viajen y estudien inglés. Esto es un mensaje que le da una señora que vive allá a un hijo mío. Nosotros podemos ayudar, es decir, ofrecemos nuestra casa para que un niño viva acá de manera gratuita. Nosotros nos hacemos cargo de su estadía, de su comida, de su ropa, como si fuera un hijo nuestro más. Esto lo anuncia para que lo tengan en cuenta. Un abrazo desde Australia. Mire, aquí está la impresión del mensaje que mandaron. Entonces, yo quiero que los empresarios aquí... ¿Esto es Canadá? Ah, esto es Canadá. Pero ahí tengo otro de Australia. Y eso empiezan a salir. Esto es para que los empresarios, que tanto me han criticado algunos, no todos, se metan la mano al drill y en vez de ponerse en hablar paja todos los días y a criticar lo que nunca han hecho, se metan en un programa de apoyo realmente a mejorar las condiciones de vida de la gente más pobre, capacitada, inteligente, que quiere salir adelante. Y que para ellos nunca hay oportunidad. Eso sería una labor importantísima. Fuera de eso, si quiere yo le firmo la donación para que lo descuenten de la diálogo. El segundo tema, quiero comentarles que vamos a hablar sobre los obstáculos que yo como alcalde he tenido que sortear a lo largo de estos tres años y medio que llevo al frente de la alcaldía. A mi edad he tenido que aprender casi como un atleta olímpico a saltar por encima de los obstáculos para alcanzar las metas. Lo triste es que estos obstáculos los ponen quienes deberían limpiar el camino para que las cosas se lleven a cabo. Así ha pasado en la malla vial, cuando gracias al saneamiento de las finanzas del municipio, estábamos en condiciones de solicitar un crédito de 18 mil millones de pesos para arreglar la malla vial. Algunos concejales nos pusieron unas vallas para bloquearnos y no pudimos avanzar. En esta semana, el Consejo finalmente decidió quitar esos obstáculos y dio vía libre para que pudiéramos comenzar con estas obras tan necesarias y tan solicitadas por la comunidad. Es una buena noticia porque se van a poder transitar antes de terminar el año en una malla vial en mucho mejores condiciones. Y esto va a contribuir a evitar los trancones y muchos de los problemas que hasta ahora estamos sufriendo por culpa de los huecos que nos dejó la corrupción. Esto nos tiene que servir de ejemplo para tomar conciencia de que las cosas se pueden hacer siempre y cuando elijamos servidores públicos que piensen primero en la gente después de sus intereses particulares. Ahora yo le pediría a los bumangueses que cuando estén conduciendo y se encuentran con obstáculos en el camino como son los huescos que ahora vamos a quitar, se acuerden que estos obstáculos se pueden eliminar anticipadamente, eligiendo bien a los que van a hacer la Junta Directiva de la Ciudad. Eso es lo que les quería comentar. Pero quiero reconocer el valor de esta decisión del Consejo que refleja lo que ustedes ciudadanos lo estaban exigiendo a la Junta Directiva de la Ciudad. Sin embargo, me parece importante que conozcan cuáles concejales no apoyaron el proyecto. A este proyecto se opusieron la concejal, escuchen bien, Sonia Navas, la reina de los taxistas. Y sin embargo se opuso a que los taxistas tuvieran que transitar por los huecos que ellos no querían dejar tapar. Es una contradicción. Lidera a los taxistas, pero a su vez se opone a que se le arreglen las vías para que los taxistas tengan menos accidentes y menos desgaste en sus cargos. Imaginen eso. La concejal Nancy Lora, esa fue la que arruinó el IMEBÚ. Nancy Lora arruinó el IMEBÚ, señores bumangueses. Pongan oído. Nancy Lora arruinó el IMEBÚ, puso de gerente al cuñado, hoy preso. ¿Cómo sería el desorden que hizo ese tal Cristian Rueda, que está preso cuando los politiqueros nunca los ponen presos? Eso es una tragedia. Pedro Nilsson Amaya, incluso con artimañas propias de la politiquería y demandas infundadas que hicieron impedir la votación y perjudicar así a todos los bumangueses. De esta manera quedan todos informados sobre el compromiso de las diferentes concejales con los proyectos que benefician la ciudadanía. Y con respecto a Pedro Nilsson, aquí me manda un vedor, mire, Pedro Nilsson Amaya, un vedor, vedor ciudadano, dice, esto no me lo invento yo, simplemente leo lo que salió en internet. Pedro Nilsson Amaya, concejal de Bucaramanga durante el periodo 2007-2010, siendo alcantar de Fernando Vargas Mendoza. Su fortín político fue el Inderbú, dueño y amo de esa secretaría. Le fue entregada al Tuerto Gil, su patrón, hoy preso por corrupción. Allá lo van a... Entonces le dio un infarto, allá está en la clínica, pero el fiscal se le va a ir a la clínica que le dé la versión para poder legalizar la captura. Ojalá, están diciendo que apuesto una cancha, si pierdo la apuesta, yo pongo la plata en la cancha, de que no le pasa nada. Ahorita empieza a actuar la politiquería para que él siga haciendo lo mismo. Entonces colocaron el Tuerto Gil y Pedro Nilsson a Fabián Rolando Méndez, quien en compañía del concejal Pedro Nilsson hicieron trizas el presupuesto del deporte, nombrando 300 EPS, más toda la contratación amañada. Hicieron hasta para vender con el presupuesto. La historia política, recuerda, es el secretario que salió destituido por escándalos de corrupción y por ocasionar en la avenida El Jardín, que está ubicada en el barrio Las Terrazas, que en estado de alicoramiento y porte ilegal de armas, hizo tiros al aire, el cual recibió condena por sus malas acciones. ¿Con qué autoridad moral este concejal critica a la administración actual, que ha sido una administración honrada? Mi abuela decía que el ladrón juzga por su condición. A los niños pobres se les da bienestarinas, dice el medor. A esos concejales les deben dar el fracumín. Tan desastrosa fue la gestión como concejal que aspiró a reelegirse y sus seguidores le dieron la espalda, lo quemaron en la administración de lucho. ¿Qué tal donde sea reelegido por Bucaramanga en la próxima elección? Acaba con Bucaramanga. Y si lo siguen religiendo, acaba con el planeta. Quedan totalmente notificados para que después no digan que es que no les avisamos que no estaban que no estaban que no estaban advertidos. Y mire, el frente, ayer, ah no, el sábado, tres, sábado, dos de marzo, mire, Bucaramanga con acciones reales para las partidas. El concejal está haciendo ahora un partido, pero yo no sé cómo ir a hacer si él es de Convergencia Ciudadana y tiene al jefe preso. Miren, miren lo que está haciendo. Y este recuadro en rojo es que pagó el aviso. Esto es un aviso pago. Pues el frente tiene que vivir como cualquier periódico de la venta de espacios y en ese espacio que usted compra puede decir lo que quiera. Aquí está como el redentor de que él está luchando para que para que los ciudadanos tengan menos impuestos. Pero cuando estaba allá en el Inderbu, lo que hizo fue engañar a la gente, meter 300 EPS, hacían politiquería a través de los contratos y de los contratos con un único proponente y de las EPS. Ahora se les acabó eso. Vamos a ver de dónde van a sacar la plata. Ojo es que robaron tanto que todavía tienen plata. Pues que la riesguen. A ver cómo es el cuento. Entonces, ahí quedan advertidos en Bucaramanga. Pedro Nilsson a Maya a Ruinueli y a Ruinueli y Medú. Vamos a ver si siguen en eso. Otra noticia. Hospitalizan al escenador Luis Alberto Gil capturado del caso Sanfri. Miren, este es el jefe de Pedro Nilsson. Hasta se parece. Lo que pasa es que a este le sobra una migajita de pelo aquí. El resto son igualiticos. Miren. Y ahí dice todas las ferrerías que hacen. Entonces, cogen la credencial de senador, de representante, de concejal, de diputado, de alcalde, de gobernador, y se ponen a robarse en el presupuesto público. Eso es lo que hacen. Vamos a ver ahorita el próximo 27 de octubre si la ciudadanía de Bucaramanga vuelve y repite el error. Si repiten el error no se quejen. porque me atacan porque la actualización catastral. Ah, antes de seguir les quiero comentar que el indujo a mucha gente a que no pagaran el impuesto de los que fueron revisados con el 30% de descuento, los avalúos que fueron revisados que no pagaban. Diciendo que ya había quedado en firme. Mentiras. Es una suspensión. cuando eso queden firme como al parecer van a ratificar nuestra acción perdieron esas personas que le pagaron bolas a Pedro Niso el 30% de descuento. Escuchen. El que tiene que pagar 10 millones perdió si 3 millones de pesos de descuento por poner a pararle bolas porque él va a jacar pecho y les dice mentiras. Como siempre mire, mire cómo es la corrupción. Así fue la captura del fiscal de la JEP involucrado en el escándalo. mire. Miren. Esto, el jefe de Pedro Niso, el tuerto Gil, haciendo chanchullos con un magistrado, creo que auxiliar de la JEP para que darle una protección a San Rí y que no lo extraditaron. Y le iban a cobrar 2 millones de dólares. El primer pago eran 500 mil. 2 millones de dólares. Eso se lo reparten ahí entre ellos. Hoy imputarán cargos al fiscal Carlos Dermeo y al senador Luis Alberto Gil, quienes según la fiscalía hacen parte de la trama para incidir en el caso Santrich. Miren. Entonces ya les mostré eso. Entonces, para que sepan qué es lo que hace la politiquería que compra votos y nos regala abandono desolación y ruido. Aquí otro que dice Héctor Gómez Cabarí en el frente del viernes primero de marzo. Miren. La quiebra de Metrolínea. Me echan la culpa a mí que yo dije que lo iba a volver de Strato 20 y no fui capaz. Entonces le quiero decir al columnista que no fui capaz porque los que él defiende se robaron todo. O sea, Metrolínea arrancó saqueado y lo saquearon tanto que ahí están los resultados. Si él quiere que yo sea milagroso. pero allá les tranqué también el robo. Se les acabó la fiesta allá también. Ah, no pude pero cómo iba a poder si no tenía ni un peso. Y dejaron todos los contratos amarrados. Tanto el de recaudo como las concesiones. Y entonces para desatar eso que ellos hicieron donde él participó con su opinión y todo calladito que toca a través de un juez y que salga una sentencia. Y como tienen primera y segunda estancia eso puede durar 10, 15 años. Otra es que resulta que cuando llegamos en la Secretaría de Educación que estaba a cargo de Carolina Rojas ordenaba pagos a a unas personas que nunca trabajaron aquí tenemos la relación a Gerardo Barbosa Nieves le giró 23 millones 628 mil sin trabajar a Rosaliriana López Perdomo 15 millones 381 mil Miriam Merchan García 11 millones 956 mil Luis Fernando Guevara 13 millones 197 mil Pedro Alonso Martínez 10 millones 961 mil Heriberto Malagón 45 millones 149 mil de los cuales hemos requerido a varios de ellos y nos han devuelto 42 millones de pesos aproximadamente el resto 160 millones de pesos que están que no que no los pagaron nosotros demandamos eso en la Contraloría General de la Nación y curiosamente mire lo que hace la politiquería nos llegó un auto diciendo que archivaron pues archivaron todo lo firma Dora Lamprea Vargas abogada sustanciadora de Contraloría General de la República Alcalde Rodolfo Hernández le dicen que anuncia mi cierre y archivo del asunto por los hechos derivados de la auditoría realizada a los recursos del Sistema General de Participaciones Educación Municipio de Ucaramanga Vigencia 2016 pero todo eso se lo robaron del 15 para atrás no pasó nada ordenaron perder los 160 millones ahí está esta es la politiquería sigan votando por eso y verán cómo les va todos me critican por el urbanismo táctico sin embargo el frente sábado 2 urbanismo táctico se tomó Ucaramanga o sea hay también gente que reconoce el esfuerzo que se ha hecho en el urbanismo táctico que no es otra cosa que el rescate de espacio público invadido por carros miles de carros para que lo tomen los ciudadanos ah que hay fallas si hay fallas ah que falta mantenimiento si hace falta mantenimiento lo reconoce pero es que para pegar un brochazo son 6 meses de licitación eso es impresionante todo lo que las demoras que hay en el estado y todo se hace para proteger que no hayan robos y el resultado después de la experiencia es que lo roban todos eso ahí toca cambiar ese esquema eso toca cambiar ese esquema pero ahí está el urbanismo táctico están felices mucha gente de Ucaramanga otra la mala calidad del aire en Bogotá no es pasajera es un problema permanente ya les hablé el lunes pasado de que la polución o sea partículas de carbono en suspensión del aire se pega a los pulmones y eso genera cáncer y eso genera otras enfermedades que tengan que ver con el sistema respiratorio en el mundo se están muriendo 7 millones de personas al año 7 yo no sé proporcionalmente cuánto le toque a Colombia dentro del contexto de la población mundial pero póngale que sean más de 200 mil en la capital del país se viven año tras año varios periódicos con altos niveles de polución la alerta amarilla es una medida suficiente cuál es el verdadero problema de la contaminación el exceso de expulsión de carbón por la quema de materiales fósiles mire aquí está la noticia eso no me lo inventé yo ahí está entonces eso toca pero aquí hoy vi por ahí en vanguardia al doctor Almeida del de Fenalco diciendo que no que eso saquen todos los carros él cree que los carros compran yo insisto de que los carros no compran en todas partes del mundo las zonas peatonales son las más valorizadas y las que mejor les va el comercio he tenido la oportunidad de ir de vivir en varias partes del mundo vivir y en todas partes piden es peatonalización aquí los sabios de Fenalco dicen que no que metan carne va a llegar el momento en que no se va a poder mover esa masa ya está el sábado es difícil transitar que no hay pico y placa de la una de la adelante está levantado el pico y placa yo les digo metamos cuatro dígitos se me vino el mundo encima cuando pidan esos cuatro dígitos los ponemos mientras tanto pues aguanten el trancón y aguanten las enfermedades pulmonares y no se queden otra que vengo insistiendo campaña contra fracking en las veredas petroleras miren hasta los campesinos ellos están diciendo que no miren seguimos sacándole los cunchos al petróleo para poder pagar las importaciones en lugar de producir aquí sustituir importaciones para mejorar la balanza cambiaria que lo que exportemos sea igual a lo que importamos ahorita no es debilitario entonces como es debilitario más deuda más deuda más deuda y no le cuentan a los colombianos eso está que estalla yo quiero ver eso por último quería comentarles mire el mundo necesita una globalización más inclusiva sin tanta desigualdad mire eso es del tiempo de ayer segundo cuadernillo página uno qué quiere decir esto que entre más más pase el tiempo la concentración de capital es más para los ricos y los pobres más pobres más hundidos en la miseria y siguen insistiendo en eso yo no sé hasta cuándo se irá a corregir aquí en Colombia esto esto toca corregirlo ya México empezó a corregir eso que decían que se iban a caer las acciones puras mentiras puras mentiras simplemente sacaron a todos esos esquirmadores del patrimonio público y pusieron gente buena que eso en todas partes del mundo es lo que sobra gente buena entonces y les quería comentar 28 personajes en el mundo tienen el 50% de la riqueza del planeta escuchen 28 hay uno que tiene 145 mil millones de dólares que Jeff Bezos el de Amazon y otras empresas y sabe que pasa con ese que gastando un millón de dólares diarios gasta 500 años en consumir esa riqueza escuchen son 145 mil días de a millón de dólares son 500 años miren la desigualdad que hay 500 años pero ni siquiera así porque si ponen la plata al 3% anual esos 145 mil millones de dólares le da para que le entren 5 millones de dólares diarios de intereses y los pobres aquí con semejante angustia de que no tienen para comer no tienen para comer y por último quería comentarles esto que todo el mundo dice uy eso no comente porque eso le va mal miren me quedé sorprendido 4 de febrero del 2018 Procuraduría General de la Nación escuche Procuraduría General de la Nación le dirigen la carta al doctor Jorge Enrique Rueda Podero Secretario Administrativo Alcaldía de Bucaramanga donde pide están todos en lugar de investigar los robos que hacen los atracos en Reficar Ruta del Sol Cartel de la Hemofilia el PAE los robos que hacen todos los días en la contratación con un único proponente están gastándole plata en investigarme a mí porque yo tengo un lote hace 35 años en los cerros orientales que le compré urbanas y están pidiendo para acusarme en a mí que yo manipulo y resulta que mandaron la lista y yo no estoy ahí porque lo que estamos interviniendo es de terceras personas y aquí está la lista de los dueños de esos terrenos aquí termina por detrás aquí termina y mandaron al señor procurador Ramón Vázquez Ramírez asesor del despacho del procurador general de la nación debe estar en comisión con funciones de la en la procuraduría regional de Santander entonces ponen a esto este personaje de ganaje como 30 millones para que como asesor de despacho del procurador general de la nación para que venga a investigar y gasten tiempo y papel y los robos gruesos duerman todo lo que robaron aquí de ruta del sol todos esos chanchullos que han hecho sé no pasa nada mira aquí está esa es la política y esto es una noticia incipiente que estamos investigando también que antes de terminar el mandato de Lucho Borges el consejo con el alcalde con Clementico ordenaron vender 19 predios del municipio pero lo que me causó curiosidad es que vendieron un predio aquí en San Francisco y adivinen cuando lo escrituraron el 30 de diciembre del 2015 y otro y otro al pie de la cárcel de mujeres también lo escrituraron el 30 de diciembre del 2015 me pregunta si todo estaba bien porque tanto apuro escriturar y eso lo compraron dos constructoras importantes de Bucaramanga seguramente que me critican a mí pero estamos investigando y vamos a meter las denuncias penales si son del caso pero miren lo que hicieron fueron 19 predios uno costó 2.300 millones y otro costó 4.300 o sea son 6.600 millones que recogieron el último día el 30 de diciembre y ese mismo día lo giraron para pagar todas facturas mentirosas que hacían se robaron toda la plata y que me digan que no lo que pasa es que todos los que llegan no son capaces de decir nada entonces queda en el encubrimiento hay otra que me están también criticando que lo que estamos construyendo cancha es por venir mírela mírela el antes y el después el antes y el ahora mire lo que hacía la politiquería y mire lo que hacemos ahora vayan allá al porvenir y pregúntenle a la gente cómo se siente con la cancha eso es lo que vale no es la politiquería la que a través de las redes allá con corbatas que tienen en el consejo se ponen a hablar paja para desprestigiarme pero la gente ya no les come cuenta he hecho milagros tapales todos los robos que hicieron ya están pagos casi todos o si el próximo alcalde le entrego una super autopista la nómina saneada escasamente la que se necesita con gente relativamente bien seleccionada con compromiso de ellos incluyendo los contratistas seguramente hay gente maqueta todavía pero eso poco a poco ahí van dando la cara y para que el otro alcalde lo saque si no trabajan como debe ser que no se roben el sueldo mire calle con 45 con San Camilo este es el tema en las basuras mire lo que hacen mire aquí está la basura mire apenas pasa el carro saquen basura mire otra carrera 15 con calle 4 ahí de la virgen para abajo mire lo que hacen mire y pidan que les barra y 5 mil pesos cobramos por barrer es imposible por eso es que les digo si siguen en esto les vamos a subir la tarifa fuertemente mire mire otra también de la virgen para abajo mire lo que hacen mire porque se origina eso les compramos cada container nos costó un millón de pesos sin deber plata de recursos del EMAP de recursos del área metropolitana dejan las tapas de los containers abiertas llegan todos lo que son los chulos rompen las bolsas y se formen desorden mire eso es lo que hacen como deben estar esto mire deben estar es así que si llegan a botar basura levantan la tapa echan la basura y vuelven y la bajan mire limpio como debe estar eso es una invitación que le estamos haciendo a toda la ciudadanía para que atienda este llamado para evitar su vida después los politiqueros se ponen a desprestigiar que estamos subiendo la tapa pues claro mire ese comportamiento ciudadano que yo adoro Bucarabanga puras mentiras puras mentiras mire lo que hacen mire hay otra noticia creo que de hoy en la W mire lo que están haciendo aviones a propulsión a chorro se van a comprar entre 15 y 18 dice el ministerio de defensa esto me lo pasaron aviones a propulsión a chorro entre 15 y 18 va a comprar el ministerio de defensa imaginen la gente muriéndose de hambre y comprando aviones yo para qué eso es para sostener una guerra imaginaria porque aquí no aguantamos cinco minutos de guerra con Estados Unidos o con Gran Bretaña o con Rusia eso para qué archivalos ahí y ahí se le pegan un pocotón de vergajos a cobrar comisiones en la venta de los aviones y esos aviones valen como 10 millones de dólares más eso que 10 millones de dólares deben valer a 100 millones de dólares y multiplique por 15 1500 millones estoy hablando de pronto pendejadas de pronto valen más imaginen 1500 millones debiéndolos pagando intereses cargándole más intereses a la deuda externa yo no entiendo eso esos son inventos allá del Ministerio de Defensa para seguir ahí amontonando hierro viejo porque eso no sirve sino para sacarlo después del 20 de julio a que calienten los motores porque aquí ¿qué los ponen a hacer? nada ahora tienen la excusa que Venezuela Venezuela eso no necesita eso deje que resuelvan allá ese problema ellos nosotros que nos interesa eso pongámonos a resolver los problemas de aquí del petróleo del carbón de la falta de los estudiantes de que están en la universidad que tienen crédito en el ICT le deben al ICT casi 6 millones de pesos y son aproximadamente 600 mil estudiantes con eso deben de pagar eso y sobra plata y para todo lo que quiera ¿cómo es posible que a un muchacho pobre le toque hipotecar el futuro para estudiar? y los ponen 15 años a pagar cuando se roban todo ¿por qué no cogen la plata del robo y pagan eso? que no se puede trancar el robo ¿cómo que no? ¿cómo que no? aquí en Bucaramanga desaparecimos el robo están al borde de la locura los concejales están que se votan al puente la novena o al viaducto nada no los voy a dejar robar ni los voy a dejar robar ni les nombro gente ese no fue el mandato ciudadano que confió esos 78 mil 800 votos que me dio la ciudadanía yo no los voy a traicionar me voy a mantener hasta el último minuto y el último segundo del mandato es que termine el 31 de diciembre a las 12 de la noche con el mismo cuento bueno ahora sí empecemos por algunas de las preguntas ya que en los otros hablé con el alcalde fue muy poco lo que pudimos hablar con respecto a los diferentes problemas que tiene la ciudadanía en los diferentes barrios y en las diferentes situaciones a la orden cualquier pregunta no sin antes advertir que lo que pueda lo contesto ya lo que tenga conocimiento y lo que no lo contestamos en el curso de la semana le ruego a todos mandame el teléfono al 310 818 8618 los saluda Víctor Manuel y le pregunta a Carte ¿es en serio lo de la restricción de vías para bicicletas? habían 15 la politiquería dejó 15 nosotros levantamos 5 lo que habían hecho ellos de restringir 15 vías nosotros levantamos 5 quedan 10 hay que hacer un estudio para ver si podemos levantar las otras 10 no es como ellos dicen que estamos restricciendo al contrario mienten los que dicen eso habían 15 restricciones levantamos 5 que pudimos levantar y quedan 10 tal vez la dirección de tránsito no supo fue comunicar en eso le doy la razón a los críticos Carolina Ramírez los saluda buenos días alcalde quisiera saber y tener información sobre la universidad del pueblo ¿es que el programa continúa? pues no sé si continúe yo con el mayor gusto les averiguo que está pasando con la universidad del pueblo lo que si les digo es que estamos haciendo estamos dando unas becas pero las becas se van a concentrar en continuar con los que venían y si hay unos retiros de excepciones las llenamos con nuevos cubos pero si una persona está haciendo primer semestre pues lógico que pasó y le fue bien tenemos que sostener la caña como se dice hasta que termine entonces por eso se ve restringido eso que vale como 1500 millones de pesos al año lo que pasa es que en educación pues 1500 millones son 1000 estudiantes más o menos eso no es nada donde necesitan es 50 mil millones pero aquí en predial recogemos 135 mil millones entonces o se dedica a dar becas y abandona el resto o hacemos un equilibrio de todos los programas que incluimos en el plan de desarrollo Yasmín García los saluda dice ingeniero buenos días que va a pasar ahora con lo del impuesto previal el impuesto previal los que le hicieron caso a Pedro Nilson y quieran pagar hoy perdieron el 25% perdieron el 30% de descuento entonces si van a pagar hoy les dan el 5% si están actualizados entonces les liquidan con el precio del año pasado multiplicado por el 3% menos el 5% de descuento pero cuando salga la sentencia en firme que digan de que desestima la primera instancia le toca pagar el resto o sea Pedro Nilson los condenó a que perdieran el 25% imagínese porque si póngale la firma que vamos a ganar tal vez el geográfico no hizo la defensa como debía y el tribunal él no cree sino en los papeles que ve no más y seguramente no lo hicieron lo mejor con la mejor defensa porque ahí alegaron que el geográfico alegó es temporáneamente yo llamé al geográfico y allá me dicen que no que alegaron en tiempo en tiempo necesario para dar las respuestas pero yo más bien le creo al tribunal porque los magistrados aquí son serios ellos no creo que se vayan a equivocar en eso entonces claro los que tuvieron actualización catastral y vayan a pagar hoy tienen que reliquidar ¿cómo reliquidar? con lo que estaba el año pasado lo multiplica por 1.03 o sea le aplican el 3% de inflación y le descuentan el 5 eso es lo que tienen que pagar cuando salga la sentencia los llaman a pagar el 25 yo no sé si con interés se demora o no eso sí no sé pero mínimo el 25 supongamos que sí el 25 entonces el día que tenía que pagar 10 millones perdió 2.500.000 pesos yo les dije paguen y les devolvemos no lo hicieron porque le hicieron caso apenas sin embargo quiero comentarles de los 135.000 millones que teníamos presupuestado que ingresaran por predial entraron 120.000 o sea que la gente fue consciente que le tocaba pagar los poquitos que le pararon bolas a Pedro Niso les va a tocar perder ese 25% los que no tienen actualización catastral pueden ir a pagar hoy con el 5% de descuento más el incremento del año pasado con el 3 y vamos a contratar otra vez al geográfico y a la universidad distrital para que termine de hacer la actualización catastral ya están pasando las cotizaciones el geográfico y la universidad para hacer el convenio interadministrativo el área municipio con el legal y universidad distrital no vamos a poner reductores porque lo que hacemos es represar el tráfico entonces se pierde la obra lo que tenemos que hacer es puentes peatonales en eso si tiene razón si ustedes pasan y ven estamos haciendo ya el primero ese puente nos cuesta 1500 millones de pesos el que ven que es como una colmena es un tejido luego va a iluminar si tenemos que hacer pero ponernos a poner en cada cuadro un reductor pues se pierde la obra entonces eso no lo vamos a hacer Jessy Sí señor lo saluda y pide por favor al viaje patulódromo de Real de Minas se necesita se necesita mantenimiento Sí pero es que se lo robó la politiquería le dieron a un mediocre el contrato no hizo nada se toqueó nosotros lo llamamos le aplicamos la póliza y estamos en el pleito con él el pleito puede demorarse 5, 10 15, 20 25, 30 ahí estamos y no podemos hacer nada hasta que no salga la gente entonces ahí estamos presos de la politiquería entonces me piden a mí que haga lo que no permite la ley porque está en pleito pero eso lo adjudicó Clementico León Olaya que está preso ojalá no lo suelten porque así es aquí lo sueltan Gabriel lo saluda y consulta si es posible hacer corredores y zonas sin restricción de bicicleta además de que sea en las horas pico no todo el día y la movilidad mejora la movilidad o sea o sea metiéndole más carros en él mejora la movilidad por eso meterle más carros eso no se puede esta ciudad es tan construida no se pueden ampliar las vías si amplia vía meten más carros el problema el problema no es el pico y placa el problema de fondo la causa es que el sistema que diseñamos de transporte no sirve le quedó chiquito mal diseñado mal operado la gente lo irrespeta se meten por los canales exclusivos entonces queremos todo pero nosotros violamos usted va allí a pie de cuesta aquí después del viaducto de motor este hacia el sur y todos metidos en el canal de Metrolina todos los que critican entonces ¿cómo hacemos? Alexis Manrique los saluda dice que tiene una excelente gestión y la consulta en la calle 46 con de occidente en el barrio Campohermoso sector La Esmeralda hay un huevo causando porcajerías en la mitad de la calle hace más de dos meses y internamente está socavando por debajo de la calle la respuesta de las entidades es que mañana que la otra semana que va a ir la otra ¿cuáles son las otras entidades? dígale a Yesi Ah bueno Yesi ahorita lo llamamos Alexis ¿quiénes son las otras entidades? ¿será Enpas? ¿será el acueducto? ¿será el municipio? ¿quién es? primero segundo de todas maneras vamos a meterlo aquí para dentro del programa de recuperación de malla vial con estos 18 mil millones que acaban de aprobar los concejales entonces vamos a ver si intervenimos ese pero eso es por allá después de julio porque ahorita aprobaron el viernes ahorita dos meses consiguiendo la plata dos meses de licitación entonces estamos marzo y abril consiguiendo plata mayo y junio licitación y a partir de julio ejecución entonces para que sepan porque eso no es instantáneo instantáneo es como el sector privado que yo tengo la plata hoy y mañana arranco no aquí no cuatro meses dándole vueltas a eso mientras tanto suban los precios pero así es la norma el acueducto no puede hacer pavimentaciones de todas las calles sino las que le toca cuando hace intervención que es lo que le toca la mitad de la calle si abre una sana tiene que taparla muy bien tapada y taparla el acueducto no es obras públicas eso le toca es al municipio pero como el municipio no tiene plata porque la plata la vienen robando históricamente y generen déficit y déficit y déficit y endeuden y endeuden y endeuden yo no le jago lo único que vamos a dejar de deuda con estos 18 mil millones que eso no es nada aquí la politiquería endeudó a Bucaramanga en 285 mil millones el crédito que vamos a tomar es el 6% de lo que ellos tomaron y ahí nos dejaron las cuentas y eso nos vale 60 mil millones la amortización de capital y los intereses de un año de todas esas deudas que dejaron aquí en el acueducto también hicieron lo mismo bueno volar aquí alto pues voy a ver allá hay creo que 3 mil millones que va a ser en placa huella 3 mil millones son 3 mil metros si es que son 3 mil no sé cuántos esa millón de pesos metro lineal allá se va a hacer una reunión creo que ya lo hicieron para que las 3 corregimientos escojan los sitios de intervención no yo Carlos Eduardo Morales dice alcalde ¿cuándo va a acabar con la margen del tránsito? dice que no usen traficadores pero eso lo tienen invadido de traficadores no respetan las filas dan más los tránsitos y esos cajeros lo permiten pues como en el año ¿y quiénes son? ¿por qué no es el nombre? ah pero no es el nombre ni dice ni trae una foto ni una grabación ni nada toca que le ponga los calzones y me mande todo completo y yo actúo inmediatamente ¿qué hago yo? esa mafia no la inventé yo esa mafia venía de atrás y no hemos podido desbaratarla porque el mismo Estado la protege es inaudito eso ¿y ya finalmente Nicola Payón Nicola Nicola dice ingeniero te digo a lo que ha ocurrido con Metrolínea dice ingeniero ¿es posible compren buses eléctricos en Metrolínea? eso son los concesionarios los concesionarios son los dueños de los buses no Metrolínea Metrolínea simplemente es un proveedor de los corredores viales y una ente que hace regulación de las tarifas de las rutas del espaciamiento de las rutas pero no es el dueño de los buses pero con el mayor gusto le voy a preguntar ¿esas chatarras cuándo las van a cambiar? ¿o qué dientes tenemos nosotros para poder obligarlos a que las cambien? porque es que los contratos los dejó la politiquería amarrados hace 10 años eso no soy yo 10 años y para desamarrar un contrato de esos necesitamos involucrar al juez a través de una demanda si ganamos la demanda en primera instancia para poder desamarrar todos los contratos ellos apelan hasta la segunda instancia ese tiempo pues es infinito eso nadie sabe cuándo termina los jueces no tienen tiempo ¿qué le da a Juan Milag señor alcalde en el barrio Abro de Calci que lo tienen olvidado? el área de la cancha múltiple es un desastre y solo promedio de parte de la cancha altos de cacique Gerardo cierto seguramente es tanta la necesidad que hay que es impresionante la plata que se necesita para ponernos al día no más en las solicitudes no en la solución de todos los problemas en las solicitudes ¿qué estamos haciendo? lo que no esté presupuestado este año apenas terminemos de diseñar y entreguemos a los diferentes a la Secretaría de Infraestructura todos los diseños los presupuestos las especificaciones las cantidades de obra de lo que vamos a hacer este año empezamos a diseñar a hacer presupuestos a hacer cantidades de obra y especificaciones para las obras que se van a ejecutar el año entrante entonces están invitados desde ahora a que cuando vayan a votar el próximo 27 de octubre pregúntele a su corazón no vayan a votar por todos esos atracadores que nos pusieron ahí porque sigue Bucaramanga peor entonces ahora les vamos a dejar una super autopista prácticamente sin deuda sin cuentas por pagar la deuda de los bancos sigue porque eso tiene 10 años de plazo y no tenemos capacidad de pagar lo que sí les digo es que está el día ni un día demora para no pagar intereses de mora eso sí es lo que puedo decir pero ahorita me imagino que habrán 30 candidatos a la alcaldía porque imagínense eso le van a echar mano eso es un bizcocho imagínense coger una tesorería con cero cuentas por pagar y con la deuda de bancaria totalmente al día controlada yo bajé los intereses que estaban cobrando los bancos porque antes lo que les importaba era que prestaran no importa qué tasa eso negociaban todo yo llegué y les bajé y les bajé bastante entonces eso es lo que les quería decir a la ciudadanía les agradezco la atención en esta hora de hoy 4 de marzo del 2019 en el conversatorio en el hable con el alcalde número 71 y los espero para el próximo lunes que es 11 de marzo del 2019 a todos un feliz día y un abrazo de mañana muy amables de laoya 2 1 2 1 2